Continuamos este texto que viene del domingo anterior, el que nos cuenta en la sinagoga de la iglesia. La iglesia es un del pasaje del texto de Isaías, que habla de que el Señor está sobre el Espíritu de Dios, a su nombre y a enviarlo a anunciar la voluntad de Dios. Y ahí va haciendo varias referencias a dar la venta a los cielos, a sanar a los cielos y a proclamar un año de gracias a Dios. De esta manera el mundo quedaba como impactado, porque Jesús, que vivió gran parte de su vida y se murió en la salida de la chica, en un momento determinado, alrededor de los 30 años, es que comienza su vida pública. Se va al desierto, allí está cuarenta días, cinco padres, cinco de oración. De allí vuelve a hacer a bautizar los cielos, los cielos y los cielos y los cielos y los cielos. Y allí también se lanza a predicar en distintos lugares. Los cielos y 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 los cielos. Pero la fama de Jesús empieza a cobrar cambios más fuerza. Y todo el mundo está enloquecido con Jesús. Habla distinto, es distinto, hace cosas distintas, signos, milagros, curaciones, señales de Dios que a todo el mundo deja más que impactar. Ahora, atrae multitudes, la gente comienza a acercarse a Él, lo buscan a Él, hasta los demonios hablan de Él. Expulsa demonios y ver a tanta gente con la sola fuerza de su palabra y su autoridad. Todo eso había llegado a oído de la gente de Nazaret. Y entonces, cuando fue a la sinagora, lo conocía habitualmente, todos lo conocían. Siente ahí. En ese mismo momento, en el primer pasaje de Isaías, el punto de quien uno de ellos es este. Cuando Él dice, hoy se cumple este pasaje que acaban de escuchar. Es decir, que Él se está diciendo, traducido. Yo soy aquel de quien se habla de Espíritu. Yo soy el Mesías. Entonces, toda la gente empezó a preguntarse. Acá se hace el hijo de José. Y todos lo conocemos. Pero el Jesús, lejos de él, achicarse, veníamos. Va al frente. Y les dice, seguramente ustedes no van a necesitar. A necesitarse de Francia. A necesitar. Médico, curate, divino. Es decir. Ellos qué querían de Jesús. Que hiciera ahí, delante, todos los milagros que habían hecho con nosotros romanes. Qué querían de mí. Show de milagros. Entonces, sí. Ahí tenemos a Jesús. Porque, ¿eh? Es de Nazaret. ¿Viste? Ahora, bueno. Sacamos chapas. Y decimos. Yo soy del pueblo de Jesús. Y quiero ver esos milagros que hace tanto, ¿eh? Sin fe hay milagros. ¿Al milagros no hay milagros? ¿Había fe en la gente de Nazaret? ¿Había fe en Dios? Sí. ¿Pero le creían a Jesús como el Mesías? Y no. La fe viene antes del milagro, no después. Esto, notando que para vos también es que sirve, ¿eh? Para mí. La fe está antes del milagro, no después. El milagro confirma la fe. Confirma porque Dios es grande y es bueno. Y ayuda con un milagro, con una señal especial. Esa fe que vos y yo tenemos. Frasca, intercambiente y constante. Que va y viene a veces. Intermitente. Pero la confirma con señales de su amor. Que son, justamente, un símbolo en su amor. Para reforzar a humán nuestra fe. y provocar a nosotros cambio, comprensión, adhesión, vida nueva, arrepentimiento, otras actitudes que son las que despiertan nuestra alma y la ponen más en sintonía con la esposa de Dios. La gente de Nazaret pensaba que a Jesús lo conocieron desde siempre, pero la gran pregunta es esta, lo conocía, sí o no, no, ¿por qué? Porque no creía, porque no le pedía. Al no creer en Jesús, no hubo un dinero. ¿Sabe alguna categorización? Nada de otro mundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no creer? La misión del profeta no es agradar a la gente. Hoy día la gente se indigna, ¿verdad? Dice, porque saben que estamos ante la generación de cristales, ¿saben eso? Cualquier cosa no se indigna, ¿verdad? Hoy se indigna todo el mundo. Y como se siente indignado, ¿cómo no puede decir nada a nadie? Porque se va a ofender. Esa es la generación de cristales que estamos asintiendo ahora, en este tiempo. Todo el mundo se indigna, se ofende. Pero no puede decirle nada a nadie porque está guardando su libertad y su vida y la bendecencia. Pero si te haces mal las cosas, ¿por qué no puede decir eso? No, eso es fe, ¿verdad? Eso es, no me interesa eso. Fíjense, él sabe como los profetas también vivieron. Tenemos la primera lectura del profeta Jeremías. Jeremías, ese pasaje está hermoso para que vos y yo lo leamos y lo leamos. Y eso también lo que Dios a vos te dice, vos sos también profeta de Jesús. Profeta de Dios. Ahora, ser profeta es fácil o es difícil? Difícil. Es difícil, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no te quiere nadie. No, porque hay que andar adivinando lo que va a venir, ¿verdad? Por eso es difícil. No quiere nadie. El profeta es el que ve, dice todo lo que va a pasar y fuerte, fuerte a lo que dijo. Así es. ¿Es un profeta? No. El profeta tiene que anunciar un mensaje que viene de Dios. Y que no, a todos los que no le van a gustar. Qué lindo. Ya, perdí. Porque, ¿no es el profeta que todo el mundo quiere y aplaude y felicita que está en la fiesta y viene a un champán? No. No. No generalmente. Generalmente el profeta te dice lo que no querés escuchar. Pero, ¿por qué te lo dicen que es malo, ¿verdad? Y le encanta colabar en la vida a los demás. No. Porque quiere anunciar tu mensaje de parte de Dios. No es el caso de que vos y yo tenemos que cambiarlo porque así, como estamos, te la vas a dar contra el paredón. No es así, mamá. Nosotros. Butcherots, y por eso los profetas. Chocan. Santo Tomás, nomás de aquí nos dice una frase que tenemos que sienten. También decía diciendo, el que dice verdad, te pierde en mi cabeza. ¿Alguna vez te pasó? Not yourself, not yourself. A veces cuando le dices algo a alguien que no te gusta Quedas solo Ya, perdiste No te abres más No te quiero más Ese es el perro del profeta Lo que es más de una vez Está en el medio Entre Dios que me envía Y entre la gente Y el pueblo que es su gente A la que luchaste No le va a cagar el miedo Y entonces Prefieren A aquellos que le digan que está como habla A veces se invitaban a que habla, a que vive El niño, ya que le digan cosas lindas Pero yo tengo una pregunta ¿Tu madre, tu padre, le hacían decir cosas lindas? Era un poco hipóso Pero Si siempre te dijeran Todo el niño Tarde o temprano Te va a ir con él Ponerle, no sé, un docente Hay varios docentes acá Ponerle un deportista Ponerle a cualquier persona Si no tenés a alguien Que te corrige Y te dice cuando algo no va bien Y te lo dice ¿Por qué te lo dice? ¿Porque te quiere amargar el día? No ¿Por qué así? Está mal Yo a ese médico no voy Porque me dijo que no tengo que comer más torta ¿Te das cuenta? Y si, para la gran persona de la gente ¿Ves? Para aflojar ¿Ves? Ah, no, yo voy a otro que me dice que como algo me quieren ¿Ah? Ese sí Está re bueno Te pasa ¿Ah? Sí, sí Pero Tarde o temprano Viene el otro médico ¿Ves? Así es Con Dios Ese es el médico Y Dios Qué bueno Sigue enviando a los profetas Que nos van a decir Muchas verdades Y a veces pierden las milidades Eso es lo que dice hoy Jesús Jesús Le pasa exactamente lo mismo Por eso la gente Lo quería Tirar Para que se pueda ¿Ah? Lo querían despeñar Arrojarnos Por el Por un barranco ¿Ah? Así que Bueno Porque no querían cambiar Ellos querían ver un espectáculo de milagros ¡Uh! Qué lindo Qué asombroso Pero Si no querían cambiar Por más milagros que veas No pasa nada Si no Querían cambiar No pasa nada Esto No funciona ¿Cuántas veces Esa es la síntica? ¿No? ¿O cuántas veces Quizás te pasó a vos O a alguna persona Incluso en tu propia familia ¿Qué te hace? ¿Eh? Te vas a misa ahora O sea, son santos ya A mí me vas a poner 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 ¿No? ¿Cuántas cosas? Sí, yo voy Y entonces ¿Qué qué hacemos? ¿Decimos lo que quieran escuchar? ¿O decimos lo que dice Dios? ¿Cuál decisión es la misma? ¿Qué dice Dios? Jeremías Optó Por hacer lo que Dios quería ¿Le fue bien o le fue mal? ¿A matar? ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? Sí, fue bien Sí, pero no mataron ¿No? Sí Yo me amo Por la fe Por servir a Dios Por decir verdades Tiernas ni estables Pero hay que decir Ahora el problema Es de los demás No es de él Acuérdate ¿Cuántas veces te dicen cosas Que no te gustan? ¿Eh? Pero te lo tenés que decir Si vos te querés curar Hace esto Y si no querés curar También La charrugando ¿Qué es eso? ¿Eh? Con Dios Muchas veces Queremos que nos bendiga Queremos que nos ayude Queremos que nos ayude Queremos esto Queremos cuando hacemos la tinta Así de la hora Pero yo no cambio Yo siento igual Porque a mí Que no me vengan con esto Con aquello Con el otro Y no ¿Ves? No funciona así La cosa Vos comés Porque yo les estoy diciendo Porque todos tenemos En algún rinconcito Estas actitudes De querer negociar con Dios ¿No? Ya voy a dejarles todos ¿Ves? ¿No? O me convierto de verdad O no me convierto O escucho a Jesús Y dejo que el gante me diga O hago lo que a mí me parece Y tarde o temprano Termino mal Pero después No le tengo que echar la culpa a Dios ¿Sabéis? Vamos a pedirle al Señor Que ustedes y yo Que escuchamos esta palabra Nos llegue al oído Y sobre todo Nos llegue al corazón Es más difícil Revisar nuestra vida Y ver En qué tengo que cambiar Es verdad que es más difícil Es más fácil Hacer lo que me parece Pero esto que es más difícil A la larga Siempre es mejor Porque produce cambios Porque Dios obra en nosotros Y esa obra en nosotros Mejora nuestra vida La esbellece La va llenando de Dios La va certificando Y a la corta Nos hace felices Nos pone en paz Nos hace sentir más fuerte Y altamente La vida de Dios en nosotros Por el otro camino Parece Que anda todo bien Pero no es un caballo No es un caballo ¿Verdad? Y está en la barrio Termina mal Dios siempre Tiene nuestro bien Dios siempre tiene el bien Dios nos ha dado de verdad Y estas actitudes Que vosotros tenemos Que las vemos reflejadas En la gente de Nazaret Son para que nosotros Veamos Y aprendamos Mirándonos Nosotros Intentando cambiar Y pidiéndole La ayuda Para que eso Puede ser posible En nuestro mundo ¿Verdad? Vemos gracias a Dios Que nos ama tanto ¿Verdad? Y sabe que somos Projos, débiles Y nos cuestan Tantas cosas Pero Lo intentamos ¿Verdad? Ponemos gana Y sobre todo Y damos Que nos ayude A lograr Que su bendición Para todos nosotros Así sea ¿Verdad? ¿Verdad?